Muy buenos días, vamos a presentar el siguiente video sobre expresiones algebraicas. Es el enunciado compuesto de números, letras y símbolos. Por ejemplo, vamos a ponerle 8X2Y3Z. Del cual vamos a sacar sus elementos. Sus elementos son 4. 1. Coeficiente. Comprende el número que tiene el monomio, o sea, 8. Número 2. Parte literal. Comprende la letra que tiene el monomio. En el caso de que tiene varias letras, igual consideramos las tres letras en este caso. O sea, XYZ. Esa es la parte literal, las letras que comprende el monomio. Número 3. Grado. Comprende el exponente que tiene cada letra. La X está a segundo grado, la Y tercer grado y la Z primer grado. Cuando tiene varias letras debemos sumar 2 y 3, 5 y 1 de aquí, 6. O sea, grado sexto. Y el último es el signo. Consideramos el signo que tiene el monomio. En este caso no tiene aquí ningún signo. Se considera positivo. Entonces ponemos aquí signo positivo. Esos son los elementos de un monomio. Entonces como título vamos a ponerlo aquí. Monomio. O también se llama términos. Gracias.